Yo prefiero así Por más que lo intente, no puedo quererte Es mi corazón que está frío e inocente Por más que lo intente, no puedo quererte Porque en el amor me ha golpeado muy fuerte No tienes la culpa, que no puedo amarte Es que ya he cumplido, me ha usado bastante Por más que lo intente, no puedo enamorarme de ti Muchas veces he intentado De amarte como tú me amas Pero mentir no es necesario Ya que siempre es la verdad Es que no sé por qué en el amor no he tenido suerte Enamorarme me ha costado y he perdido la fe Y como yo, muchos lo prefieren así Por más que lo intente, no puedo quererte Es mi corazón que está frío e inocente Por más que lo intente, no puedo quererte Porque en el amor me ha golpeado muy fuerte No tienes la culpa, que no puedo amarte Es que ya he cumplido, me ha usado bastante Por más que lo intente, no puedo enamorarme de ti Y como yo, muchos lo prefieren así Y como yo, muchos lo prefieren así Y como yo, muchos lo prefieren así Y como yo, muchos lo prefieren así